Muy buenos días, ya estamos aquí en Círculo Rosa, en esta última semana completa de estarnos acompañando todos los días a las once de la mañana, esta cita aquí en Unirradio TV, quien siempre nos ha abierto las puertas y nos ha dado la gran oportunidad de estar contigo y de estar creciendo y acompañándonos. Aprovecho para saludar por última vez a todas las personas que nos están viendo y sintonizando en el canal 157 de Cable como última vez desde Círculo Rosa, por supuesto. También a todas las personas que nos están escuchando a través del 1470 de la M, a quienes les invito que sigan escuchando porque, bueno, la programación de UTV la verdad está en que hay un esfuerzo de todo un equipo de personas que están constantemente buscando creativamente generar productos y programas que sean de tu interés. Yo te invito a que continúes en sintonía. Y bueno, claro, qué decir de las personas que pueden estarnos sintonizando a través de unirradioinforma.com, este portal en vivo donde puedes ver toda la programación de UTV. Y bueno, hoy que es jueves de sexualidad y pareja, hoy que es jueves de sexo con Roberta en Círculo Rosa, pues bueno, me complace volver a saludarles. Y la verdad está en que hoy no puedo, como todos los jueves, decirles que es un placer poder volver a saludarlos porque no nada más es el placer de poder estar de nueva cuenta frente a ustedes y para ustedes, sino también hoy es un día que no puedo negar que es de emociones encontradas. Hay muchas emociones dentro de mí como persona, dentro de mí como profesionista y titular de este espacio. Que bueno, hay muchas cosas que agradecer. Debo decirles que hay miles de ideas que han cruzado por mi cabeza de cómo poder terminar y despedir Círculo Rosa hoy en este día, que es pues mi último día que desde Círculo Rosa puedo saludarles y estar con ustedes. Y bueno, solamente han surgido miles de temas que tratar y que platicar. Las ganas de poder compartir con ustedes la historia y las situaciones que también detrás de Cámara se viven. Sin embargo, lo que para mí es una idea constante es la oportunidad de poder agradecer. Por eso es que hoy nos estará también acompañando Mercedes Sosa, recordándonos lo importante que es decir gracias a la vida. No importa la manera en la que las cosas sucedan. Últimamente, y la verdad es que yo creo que hay muchas cosas que nosotros vamos a llamar casualidad en la vida, pero que realmente no lo son. Y casualmente, en esta posibilidad de llamarlo una diosidencia, aquel mensaje que Dios se quiere mandar, he estado leyendo y encontrándome con mucha información que hablan acerca de que finalmente lo importante en el mundo es cómo tomas las cosas y cómo puedes ver y traducir las oportunidades de cualquier circunstancia que sucede. Hoy un ciclo llega a su fin y con esto quiero dedicar todo este programa a poder agradecerte a ti que has formado parte de él en uno, en varios días, semanas y meses, pero que has permitido que este sueño que inició hace 10 años con un grupo de mujeres que en aquel entonces se llamaban Mujeres, Mujeres, Mujeres y que estaban en otro lugar donde fue su cuna, desde hace 8 años que llegamos aquí a Unirradio, hemos estado día tras día, día hábil, en mi caso semana tras semana, pensando y trabajando para ti. Entonces, han sido un cúmulo de muchísimas experiencias, muchas personas que nos ha tocado ver y coincidir y que hoy es un buen día para agradecer. Yo quisiera invitarte a que te unas a esta celebración de despedida, porque como tal quiero decirlo, es una celebración de toda aquella oportunidad y aquel apertura que hemos tenido durante todos estos años, a que te unas a nosotros. Te invitamos a que llames al 973-4826, que es el teléfono en cabina, 973-4826 y nos platiques aquello que ha significado Círculo Rosa, lo que has aprendido de nosotros, lo que te gustaba, lo que no. Hoy es el momento de compartir como aquella oportunidad de despedirnos y que eso me parece algo muy importante, ¿sabes? En la vida no lo sabemos despedirnos. Amamos, añoramos tanto que las cosas sean eternas. Nos han vendido tanto esta idea de que lo eterno es lo perfecto, que tememos envejecer, tememos despedirnos, tememos separarnos, cuando justo es esa la gran oportunidad que tenemos de volver a crecer, de enamorarnos de otra situación, de conocer a otras personas y de poder evolucionar. Hoy te invito a que me acompañes a despedir Círculo Rosa, este espacio que ha estado aquí en UTV por más de ocho años en Uniradio y que hoy ha llegado a su fin. Acompáñanos a celebrar, acompáñanos a despedirnos, acompáñanos a recordar tantas cosas que hemos compartido y tantas personas que han estado aquí con nosotros también preparando para ti. Y bueno, entre estas oportunidades que Círculo Rosa me otorgó, o el estar frente al jueves en Círculo Rosa, quiero recordar a algunos de nuestros invitados que hemos tenido a lo largo de este programa y precisamente he elegido cerrar este programa con alguien muy, muy especial. Pero quiero iniciar agradeciendo, primero a Dios que nos permitió esta oportunidad de poder estar, como dirían comúnmente, en el momento exacto y en el lugar preciso para poder empezar a formar parte de esto, que insisto, y siempre estuvo muy marcado, fue el sueño que iniciaron cinco mujeres que después abrieron oportunidad para que de alguna manera participáramos algunas más. Y que me permitió poder ser parte de esto. Estando en UTRB, quiero decir que Unirradio siempre nos dio toda la oportunidad y todo el apoyo y que sigue apoyándonos y sigue dándonos oportunidades de permanecer. Esto es una decisión interna de Círculo Rosa y que me parece importante agradecer siempre a todo este Unirradio. Y hoy quiero hablar precisamente de estas personas que físicamente, con su trabajo y con su emoción, hicieron que Círculo Rosa existiera. Y me refiero a todo nuestro equipo de producción. Yo les decía múltiples veces cuando entrábamos los jueves al aire, que me encantaba ver toda la revolución que se daba aquí en el set, porque son muchas personas que están moviendo cámaras, apoyando con los focos, haciéndolos en cuadres, hay personas que están detrás de cámaras que hacen precisamente la oportunidad de que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo, puedas tú verlo y también eventualmente sentirlo. Hay todo un equipo de producción. Agradezco a todas las personas que estuvieron en diferentes momentos a través del 1470 de la AM, controlando, llevando estos controles para que se pudiera dar la transmisión simultánea. Quiero platicarles a todos ustedes que no están muy involucrados en los medios de comunicación, que llevar una transmisión simultánea entre televisión y radio puede ser complicada por los tiempos, pero bueno, esto es un ejemplo de coordinación excelente que han tenido desde Unirradio, desde la 1470 de la AM, que está no en el mismo lugar físicamente que nosotros, está a unos pisos más arriba. Pues bueno, muchas gracias a quienes estuvieron a lo largo de este tiempo en cabina y quien está en este momento llevando esa transmisión, pero también tenemos una cabina aquí en UTV, que igual me encantaría poderles ahora, veamos si en el corte comercial podemos tomarles una fotografía, porque hay personas que se encargan de imagen, de audio, de ponernos el micrófono, de ponernos el chícharo, déjenme platicarles que bueno, esto es una de las balconeas que ustedes a lo mejor no sabían, pero déjenles platico, miren, nosotros tenemos un chícharo de donde nuestra productora nos avisa cuánto tiempo tenemos para salir al aire, donde nos están informando acerca de los cambios, de si ya están los invitados, y todo esto es posible gracias a un equipo que curiosamente el tiempo fue determinando también que fueran chicas y que están con nosotros y que en algún momento tengo también el buen recuerdo de haber compartido el espacio de cámaras con ellas y de presentárselas a ustedes. Ellas son Liz Razo, nuestra productora, y también Selena Camacho, que nos ha ayudado siempre. siempre atenta a los invitados, atenta a todo lo que sucede, preparando las imágenes, estando apoyando con cada uno de las necesidades y cambios que hemos tenido. Y también al señor Manuel, que bueno, Khan siempre nos ha apoyado y también está al tanto de esas necesidades. Ellos son algunos de todos los equipos, todas las personas que están permitiendo que eso se lleve a cabo. Y bueno, también Medina como coordinador y gerente del canal. Todos ellos forman parte de este esfuerzo. Y una persona súper importante, ella es Lorena, que bueno, desde la parte administrativa del canal también siempre está atenta a poder resolver dudas y ayudarnos. Todos ellos son parte, son una parte del equipo de UTV que hoy nos acompañan, pero que hoy también te decimos adiós. Entonces, estamos celebrando esta despedida. Acompáñanos y se parte. Llámanos 973-4826. Regresando después de este corte comercial, viene información muy, muy interesante. Y sobre todo, la gran oportunidad de decir gracias. 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 Gracias.